Bienvenidos a todos nuevamente a una nueva emisión de Portal 11. Hola Antonella, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hoy tenemos una investigación especial sobre las cactáceas realizado por investigadores de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. En conmemoración del Día Mundial contra el maltrato de los adultos mayores también tenemos una nota con Norma Tamer que es una doctora que es directora del programa educativo para adultos mayores y ella nos cuenta acerca de las estrategias de inclusión que mantiene la universidad hacia los adultos mayores. Y también para finalizar tenemos un especial de Senderos de la Fe sobre la Virgen de Montserrat. Quédate ahí que así empieza Portal 11. En esta sección vamos a ver una investigación especial sobre las cactáceas y las propiedades que han descubierto que son propiedades antioxidantes de investigadores de la Facultad de Agronomía. Como siempre los investigadores de la universidad mostrándote los trabajos académicos que se realicen aquí a la 11. Mira este microciencia. Un grupo de científicos y alumnos de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero está investigando sobre las sustancias antioxidantes que se encuentran en especies nativas y cultivos regionales de nuestra provincia para su revalorización y con el fin de aplicarlos a nivel industrial. Los antioxidantes son sustancias que tienen la capacidad de protegernos frente a los radicales libres que son los causantes de enfermedades degenerativas tales como el cáncer, las afecciones cardiovasculares, alterosclerosis y enfermedades del sistema nervioso central como los males de Alzheimer y Parkinson. El objetivo de nuestro proyecto es aprovechar especies nativas del bosque santiagueño y cultivos regionales como fuentes de sustancias bioactivas que puedan ser aprovechadas para la elaboración de productos de alto valor agregado o de potencial aplicación industrial. Entre las sustancias bioactivas que estudiamos nos enfocamos hacia los antioxidantes. Buscamos que estas sustancias antioxidantes prevengan la oxidación mediada por radicales libres. Los radicales libres son especies que pueden inducir o iniciar reacciones de oxidación propagando una reacción en cadena. Los radicales libres están naturalmente presentes en nuestro organismo ya que son intermediarios o forman parte de nuestro metabolismo celular normal. Se pueden generar de diversas formas por exposición a la radiación, la presencia de contaminantes y venenos, el consumo de drogas, el humo del tabaco, una dieta abundante en materias grasas, hiperoxia y sobre ejercitación. La función de los antioxidantes es depurar o atrapar a los radicales libres y de esta forma retardar o impedir el avance de la oxidación que afecta a moléculas biológicas importantes. También existen fuentes endógenas de radicales libres, como los mecanismos catalizados por enzimas tales como lipooxigenasas y ciclooxigenasas. Las lipooxigenasas juegan un rol importante en los procesos oxidativos, induciendo la lipoperoxidación. Este es un tema de importancia para la industria alimentaria, puesto que sus productos generan pérdidas en las propiedades sensoriales y en el valor nutritivo de los alimentos. Los mecanismos de acción de estas enzimas aún no han sido claramente establecidos. Es por ello que en nuestro laboratorio se han desarrollado metodologías a los fines de estudiar los factores que afectan la reactividad de estas enzimas extraídas a partir de fuentes naturales, como por ejemplo de semillas, de algodón, de granos de soja, y también estudiar la capacidad inhibitoria de ciertos antioxidantes naturales. Entre estas moléculas están los lípidos, presentes en nuestro organismo y en los alimentos que los poseen como nutriente principal, tales como aceites vegetales y grasas animales. Los lípidos son importantes en la alimentación, cumplen un papel principal en el almacenamiento de energía, la absorción de vitaminas A, D, E y K, la síntesis de hormonas, entre otras funciones. La oxidación de los lípidos se conoce con el nombre de lipoperoxidación, que es una de las causas del deterioro de los alimentos, produciendo alteraciones en el aroma, sabor, color, pérdida de determinados nutrientes y la formación de sustancias potencialmente nocivas. Otro tipo de alimentos ricos en lípidos insaturados son los aceites vegetales. Y un producto de oxidación comúnmente estudiado es el malondialdehido o MDA. Este producto puede ser considerado un marcador de una de las etapas finales del proceso. Y se determina a partir de la formación de un complejo coloreado que se mide por espectrofotometría. En este proyecto estamos estudiando la capacidad de distintos antioxidantes para inhibir o retardar la formación de este producto, la formación del malondialdehido. Y eso se ve reflejado en una disminución de la coloración cuando se agrega el antioxidante. Esta es una forma cuantitativa de evaluar la capacidad antioxidante de distintos extractos naturales. En este proyecto se estudia qué factores influyen en la enzima de ciertos alimentos para cuando se produce una oxidación provocando procesos inflamatorios. Una de las formas de evaluar el poder antioxidante de una sustancia es monitorear la decoloración de una solución de color violeta de un radical libre sintético llamado DPPH. El grado de decoloración de la solución está directamente relacionado al poder antirradicalario del extracto. La técnica del malondialdehido también se utiliza para medir esta vía oxidativa de carnes. En este caso trabajamos con carnes que provienen de animales de diferentes sistemas de alimentación y trabajamos en colaboración con el laboratorio de forrajes que está a cargo del doctor Ayoki que pertenece al INTA. En ciertos alimentos como las nueces y las almendras existen diferentes especies entre las cuales encontramos los sustratos oxidables que son principalmente lípidos de tipo insaturado, los prooxidantes como las enzimas lipoxigenasas y los antioxidantes. El estado oxidativo de estos alimentos va a depender de las interacciones que se produzcan entre las diferentes especies. En este caso nosotros determinamos los productos de oxidación que se forman a lo largo de todo el proceso por medio de sistemas que nos permitan monitorear la formación de dichos productos en las distintas etapas. Nosotros hemos determinado en este caso la formación de productos volátiles que son los productos de oxidación secundaria o productos finales de oxidación mediante una trampa de volátiles por un proceso de condensación a baja temperatura utilizando aire líquido. Estos productos de oxidación secundaria son los responsables de conferir a los alimentos el olor a rancio. Nosotros en este caso los hemos analizado por medio de cromatografía gaseosa con detector de masas lo que nos permite identificar y cuantificar dichos compuestos. Las cactáceas fueron siempre de interés y atractivas para Santiago del Estero y se ha logrado caracterizar los frutos de cactáceas colectados en nuestra región revelándose que poseen en su composición sustancias con acción antioxidante. Su ingesta no solo cubriría los requerimientos nutricionales sino que redundaría en efectos benéficos en la salud. Entre los recursos naturales de nuestra región que merecen ser revalorizados se encuentran las cactáceas. Estas plantas se caracterizan por una gran resistencia a la falta de agua, a las altas temperaturas y también a la deficiencia de nitrógeno de los suelos. Proveen frutos de una gran diversidad de colores que van desde la gama del morado, violeta, rojo, naranja, amarillo. Los pigmentos responsables de esta coloración se denominan betalaínas. En nuestros laboratorios hemos demostrado que poseen una alta actividad antioxidante y también están relacionados con propiedades benéficas para la salud. Evaluamos la variación del contenido de pigmentos en función de la maduración de los frutos en la planta. También la variación post cosecha de los contenidos de vitaminas y pigmentos en estos frutos tratando de simular las condiciones en las que efectivamente estos frutos llegan a los mercados de exportación. Encontramos que las propiedades de los frutos de cactáceas son muy valiosas y pueden ser aprovechados para la elaboración de colorantes funcionales y de alimentos. Estos frutos presentan un interesante potencial desde el punto de vista industrial para la extracción de antioxidantes con el fin de utilizarlos en la elaboración de productos de alto valor agregado tales como cosméticos, preparados nutracéuticos o suplementos dietarios. Estos hechos tendrían como consecuencia no solo un incremento en el valor económico de estos frutos como alimentos en sí, sino también justificaría los esfuerzos por conservar no solo las plantas, sino también a los ambientes a los que pertenecen, dado que pueden ser importantes fuentes naturales renovables para la obtención de sustancias bioactivas con efectos benéficos en la salud. ¡Gracias! Quédate ahí y enseguida volvemos con más Portal Unce después de esta pausa.